Cruz Grande lo baila así que me suene bonito Bueno, voy a ir más chile Yo quiero ver a la quinceñera ¿Dónde anda Ashley? ¡Ashley! ¡Llegaron los moros! 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 ¡Y arriba la quinceñera! ¡Eso así! ¡Llegaron los moros! ¡Llegaron los moros! ¡Llegaron los moros! ¡Llegaron los moros! ¡Profesora! ¡Ya deja! ¡Eso! ¡Pum! ¡Hermoso! ¡Y qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea poquititito! ¡Lenny! ¡Max! ¡Sammy! ¡Que me suene bonito! ¡Llegaron los doce padres de Francia! ¡Y Cruz Grande lo baila así! ¡Para la familia Rosario! ¡Saludadme! ¡Para la familia Pérez! ¡Es Chautento! ¡Saludadme! ¡Ahorabuena! Bailele, 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 bailele ¡Eso! Audio Sistema Carmona Lo mejor de la zona Para ti mami Para la familia Osuna Gallardo Saluditos ¡Vesano! Báilele, báilele, báilele Y arriba la quinceañera ¡Qué chulada! Compas Chivito Y queremos ver la presencia de la señorita Quinceañera, véngase para arriba ¡Azli! Vente para arriba, vente para arriba Tú eres cruceña Un poquito de monitor a los metales Por favor, ingeniero Los metales un poquito de monitor Al tenor, por favorcito Sigue bailando Porque llegó el zoom De la espada ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Listo! Y arriba, mi gente de Florencia, Villarreal ¡Arriba, currante! ¡Arriba, currante! ¡Arriba, currante! ¡Arriba, currante! ¡Arriba, currante! Báilale, báilale, báilale ¡Báilale, báilale, báilale! Báilalo, 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 báilalo Porque llegó el son de los tlacololeros Agua, agua primo, agua primo hermano Oh, listo, se viene, se viene, se viene, se viene el baile El baile del Chavita Silva Báilalo, 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 báilalo Súbete a la moto, súbete a la moto Rum, 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 rum Agua, 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 agua Báilale, 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 báilale Eso Báilale, 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 báil ¡Venga los aplausos para la quinceañera! ¡Báilalo porque llegó el burro! ¡El burro loco! ¡El burro loco! ¡El burro loco! ¡Y arriba los globos! ¡Globos arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Venga fuerte los aplausos! ¡Son para la quinceañera! ¡Se llama! ¡Y dice! ¡Ella! ¡Roselia! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Báilale, báilale, báilale, báilale! ¡Epa! ¡Y con esta nos fuimos! ¡Ahora! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¡Pero qué bonito! ¡Y arriba las mujeres cruceñas! ¡¿Dónde andan las cruceñas?! ¡Qué chulada, qué chulada! ¡Sígueme, sígueme zapateando! ¡Porque se llama! ¡Se llama el son! ¡El son del torito! ¡Más son! ¡Lo you Hotel! ¡Yo, который! ¡Sígueme! ¡Suscríbete! ¡Sígueme! ¡Qué chulo! ¡Liotно! ¡Ah! ¡Suscríbete! Báilele bonito, chamata Yeah, 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 yeah Báilele, báilele, báilele Y los pañuelos arriba Los pañuelos arriba, 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 arriba Milla Ella No te canses, chamaco, báilele Báilele, 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 báilele Yeah, 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 yeah Ya se cansaron Y arriba las mujeres chingonas A ver compadito, otra vez, va de nuevo mujeres, va de nuevo Arriba las mujeres chingonas A ver los caballeros, no me van a hacer quedar mal Arriba los chingones Ni modo, ni modo, ganamos, ganamos Zampatellele Porque llegó la más chingona Lo quisiera dar todo como este roche Y eso es saliendo de pueblo Así, mami Y mi gente de San Marcos, como goza Con esto nos fuimos Ahora ¡Olé! 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 ¡Olé!